Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Yaloma Amia, como siempre en este espacio en donde semanalmente nos reunimos para compartir los valores y la cultura del pueblo judío. Ya estamos llegando a fin de junio, ya 30 de junio. Bueno, rapidísimo se nos pasó esta primera parte del año, este primer semestre. Nosotros con muchísimo contenido, con mucho para compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde, como siempre aquí en la televisión pública. Así que si les parece y ya mismo, sin perder un segundo más, nos ponemos en marcha de esta manera. Y estamos a muy poquitos días del 18 de julio, donde se va a cumplir un nuevo aniversario, un número muy especial porque es el 30º aniversario del atentado a la AMIA y en el contexto del mes de la memoria. Y para seguir ejercitando justamente la memoria, contamos con la presencia de Marcelo Algea. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Es hermano de Silvana, una de las 85 víctimas del atentado. Y me imagino que para vos, bueno, decíamos antes de empezar la nota, es un número importante, pero debe ser el mismo sentimiento que los 28, los 29, ¿no? No está. Básicamente es el sentimiento. Cuando tenemos, queremos tomar, a decir que algo pasó mucho tiempo, pensamos en Moisés. 40 años vagando por el desierto para llegar a la tierra prometida. No está. Nosotros llevamos 30 años vagando por pasillos de tribunales, esquivando operaciones y no está. Y 30 años es mucho. Y no es normal 30 años tener que pedir justicia. Es una generación. O sea, es lo que se considera una generación, son 30 años. Como te decía hace un rato, yo tengo la edad de mis padres, mis padres de sus abuelos, mi hijo y mi sobrina, la edad de mi hermana menor, la hija de Silvana, tiene dos años más que Silvana, tiene 30 años, tenía nueve meses. Entonces, toda una generación que se suma a un pedido de justicia y toda una generación que se fue sin la oportunidad de saber qué pasó. Vamos a hablar de Silvana. Silvana tenía 28 años al momento del atentado, cuando la asesinan acá por el atentado terrorista. Y recién la nombrabas a Gabriela. Ella tenía una bebé que tenía apenas 8 o 9 meses. Y que siempre que nos referimos a Gabriela decimos que tiene la edad de los años que pasaron del atentado. Contanos un poquito quién era Silvana, cómo era Silvana y qué estaba haciendo ese 18 de julio. Silvana. Lo último que hizo Silvana fue arreglar con una amiga, dos días después del Día del Amigo, el encontrarse para hacer ver el Día del Amigo. Yo creo que esa y un mate es la esencia de Silvana. Silvana era asistente social, trabajaba en el cuarto piso. Tuve el placer de conocer gente que se me acercó a decirme, yo conocí a tu hermana. Fue una excelente persona, gente que venía a pedir ayuda a Damia y ella trataba de canalizarlo, no a través de dinero, sino decir, ok, qué es lo que hace que vos no estés bien y operaba sobre esa realidad. Claro. Era una mina justa, pero justa en serio. Vos eras más chico, vos tenías 24 años. Sí, sí, pero estaba esa complicidad de hermanos que estábamos ahí nomás. Era el eje, era la bisagra, ahí está, no el eje, era la bisagra sobre la que giraba la familia en ese momento. Yo creo que eso y el mate y el estar con nosotros. Era futbolera, a ver, ella justo antes de quedar embarazada fue a River a probarse. No era muy común el fútbol femenino en esa época y había quedado, después al toque se enteró que estaba embarazada, con lo cual tenía que esperar para después volver. Bueno, pasó el atentado y no pudo ser. Creo que yo, fanática de River, y era siete meses discutiéndole que no podía ir a la cancha, que se deje de embromar. Pues si no estaba enferma, sí estaba embarazada y muy embarazada, ya para los siete meses. Y vos me decías que, bueno, obviamente tenía a Gabriela, que era muy chiquitita, y que todavía estaba de licencia, tenía que retomar al día siguiente, el martes, pero ella decide venir ese lunes 18 para cubrir a una compañera. Sí, ¿te puedo contar esa semana? Rápido, rápido, ya. Yo me quedé dormido para variar. Y me pasan a buscar por casa. Yo vivíamos a seis cuadras. Y no, dejaba a Gabriela en la guardería, primer día de guardería incluso era, porque recién se... Y se tenía que retomar el martes. Pero cubrió una compañera para hacer una gauchada, así que iba a trabajar. Y veníamos discutiendo, cuando todavía era futbolera, acababa de terminar el Mundial, y se hablaba de que le habían regalado el Mundial a Avelange, que era el presidente de la FIFA en ese momento, porque ya renunciaba como presidente y como regalito. Quedamos en que hablábamos después, yo me bajé antes del coche, ella llegó con Dani, con el marido, fueron a desayunar, entró a trabajar. Tuve esta última llamada, que por los horarios que pudimos hacer, fue lo último que hizo. Yo llegué al poco tiempo... Al poco tiempo me encuentro con mi madre, que en el hospital de clínicas, porque estaban dando información sobre heridos, víctimas. Como te dije antes, yo al menos, no cuantifiqué que AMIA prácticamente no dejara de trabajar. Todos conseguimos cobijo. Hubo gente que en ese momento fue anónima, pero importante. O sea, qué sé yo, Fanny Mandelbaum estaba en los pasillos conteniendo. O yo me sacaba a César de algo, ¿qué pasó? No estaba metido en el anfiteatro de... Que era un colegio, donde empezó a funcionar. Ahora mi mamá la estudió ahí. Espero poder terminar de contar. Silvana tardó seis días en aparecer. Yo puedo decir que sé lo que siente un familiar de un desaparecido. Primero pensar... A ver, por ahí justo salió. Antes, sí, en la conmoción, perdió el shock, perdió la idea de quién era. Está en algún lado, está perdida caminando por ahí. Ir caminando y decir, uh, sí, 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 sí. Sí, tratar de encontrarla en alguien más. A ver, ir a un... Soy de los que iban al templo para Yom Kippur y Pascua, sí, este... Pero ir a rezar. Apareció el sábado. La noticia que había aparecido la daban en la sala de preceptores. Mis viejos tuvieron que fumarse, que soportar, que en el mismo lugar donde iban a recibir el boletín, se llamaban las molestaciones, o sea, las novedades. Recibir esa novedad. Y ahí por ahí tenés a otro anónimo, que no es tan anónimo, pero el laburo fue de hormiga y anónimo, que fue Scorca. Que fue el que acompañó a Dani a reconocer... Dani era el marido de Silvana. El marido de Silvana. Padrazo. Que crió una hija. Y realmente estaban dando el apoyo emocional. Pero fue una semana en la cual tuvimos el cobijo, prácticamente yo creo que me fui una sola noche de ese anfite, de ese subsuelo, esperando noticias. Pero esa gente anónima, esa gente que estuvo ahí y quiero nombrar a una persona, porque la conocí después, estaba tan cerca y tan lejos a la vez, que es uno de los voluntarios que estuvieron, que tenía la gente que rescataba, los bomberos, los rescatistas y servidores que vinieron. Pero hubo jóvenes que no rescataban personas, pero rescataban el acervo cultural que habían. Y ahí estaba Débora Woloski. Y cientos de pibes que rescataron la memoria. Esa fue esa semana. Y Marcelo, hacemos mención a Gabriela, tu sobrina, que ya tiene más años de los que tenía su mamá cuando murió, cuando la mataron. Y me imagino que también todo el trabajo y la contención de toda la familia, de tuyo, de los abuelos. Para darle también a Gabriela, para contarle quién era su mamá en todos estos años. A ver, mi vieja tiene 81 y creo que llegó como llegó porque lo que se propuso fue eso. Que Gabriela, que Gabriela, que Gabriela supiera quién era, su madre. La verdad que te decía antes del papá, que es un padrazo. O sea, yo cuando fui papá dije, yo quiero ser el 20% de lo que fuiste vos. Y fue ir armando el rompecabezas, ya ella más de grande, empezó a buscar por otras fuentes. Y misión cumplida. O sea, en este momento es una piba de 10. Marcelo, yo te quería también preguntar e invitar a que terminemos esta charla hablando del acto central que va a tener lugar el 18 de julio aquí en Pasteur 633 a partir de las 9 y media. Y obviamente convocar a todos por qué es importante que estemos presentes en este acto. Nosotros ahora estamos en el mes de la memoria en donde con distintas acciones seguimos ejercitando la memoria porque la tenemos que ejercitar. Obviamente los familiares no necesitan eso. Todos los días vuelve a explotar la bomba. Pero por qué es importante que todos estemos presentes el 18? Mira, la Biblia dice justicia, justicia perseguirás. Y se sigue escapando. Pero como sociedad que demostremos entre todos y cuanto más masivo, más claro el mensaje que no se va a tolerar que recordamos y que sabemos quienes son por más que no los juzguen todavía hace falta que estemos ahí. son 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 30 30 cumpleaños que no están 30 días de la madre que no están en las cuales podríamos haber conversado haber intercambiado opiniones pedir consejos que no están y hace falta que no la comunidad que toda la ciudad todas las personas salgamos a demostrar que no olvidamos que hace falta que se haga justicia. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros por ayudarnos hoy a recordar a Silvana y por invitar también a todos a que estemos presentes el 18 de julio a las 9 y media de la mañana en el acto central aquí en Pasteur 633 un abrazo también muy grande a la familia. Nosotros seguimos de esta manera. ¿Cómo me voy a olvidar del 18 de julio de 1994? Recuerdo como si fuera hoy cuando entrábamos con nuestras cámaras de Canal 9 fuimos el tercer equipo de televisión en llegar al lugar del atentado a la AMIA aún es increíble decir esa palabra atentado segundos antes era todo amor por los demás solidaridad entrega y en un instante todo fue terror y el terror nos arrancó 85 vidas dijimos sus nombres una y otra vez a lo largo de estos 30 años porque lamentablemente la búsqueda de justicia tuvo que reemplazar a la justicia por ese cráter inconmensurable de la impunidad fue la cobertura que me cambió para siempre porque aprendí que el terror es un ataque contra todos contra la humanidad toda contra nuestro derecho a ser quienes somos y por eso tenemos que levantar una vez más la voz y ponernos de pie frente al terror porque con impunidad la herida no puede cicatrizar como olvidar ese 18 de julio de 1994 llego todavía a ir con mis padres en Puebla y Diamante me había bajado de un buquebus y estaba en un taxi yendo derecho por la avenida Córdoba cuando de pronto una marea humana caótica y confusa detenía el tráfico me bajé pregunté qué pasaba nadie respondía algunas personas con polvo traté de llegar a mi casa di un montón de rodeos no me acuerdo si la luz estaba cortada o se cortó después pero recuerdo inmediato en oscuras en mi casa escuchando un helicóptero las ambulancias después en la radio y después y después la después una realidad imposible de asimilar y después quien estuvo ahí quien no fue toda una confusión que continúa porque es una realidad demasiado monstruosa para asimilar es algo demasiado deshumanizante para poder comprender y todavía siento ese shock de esos primeros momentos cuando recuerdo que hubo 85 muertos en ese cruel atentado sus familias que siguen sufriendo todos los días y pensar que hasta que no haya justicia y verdad como mínimo verdad para que haya justicia es una herida que nunca nos va nunca nos va a cicatrizar por mucha memoria que es lo mínimo que podemos exigir ahora desde el programa pasado estamos compartiendo con ustedes algunos de los videos que forman parte de la acción que se llama No nos vamos a olvidar en donde distintas personalidades y referentes de la cultura de nuestro país nos cuentan recuerdan y nos cuentan qué es lo que estaban haciendo el 18 de julio de 1994 los invitamos a ustedes a que entren a las redes de AMIA que vean que escuchen estas historias que las compartan y que no olvidemos y se realizó en AMIA el encuentro federal por la memoria una jornada histórica en el contexto del 30º aniversario del atentado contra la AMIA con la presencia de gobernadores de todo el país y también de autoridades de las provincias comprometidos por la memoria y la búsqueda de la verdad Es un evento histórico y lo dijo yo creo que todos hablaron muy bien los gobernadores y esto es muy simbólico y no hablo de política de posicionamiento estoy hablando de que gobernadores dirigentes provinciales los líderes de las provincias se unan en torno al rectángulo de justicia en torno a la memoria si eso nos une a los argentinos entonces me parece a mí que hay esperanza y que esto haya ocurrido en nuestro hogar en nuestra casa en esta sede emblemática de AMIA de Pasteur 633 es muy fuerte para nosotros Bueno hoy hemos recibido la visita de una cantidad de gobernadores que vienen a acompañar en lo que dimos en llamar memoria federal es decir sumar las voces de cada uno de los mandatarios de las provincias argentinas al reclamo de justicia y obviamente al ejercicio de la memoria por los que cayeron en el atroz atentado del 18 de julio de 1994 Estoy muy emocionado acabamos de vivir un acto histórico de unión entre todos los gobernadores de toda la provincia de todo este este país tan fuerte y unido reclamando justicia reclamando verdad memoria y justicia fue un hecho histórico y estas 85 almas son lo que lograron esta unión histórica entre todas las provincias este acta es el testimonio del compromiso que se tomaron todos los dirigentes los gobernadores de todo el país Nacemos como Keilah a partir del atentado a la AMIA sabíamos que había judíos en Santa Rosa porque Santa Rosa no es un lugar de inmigración sino que es un lugar de paso dentro de la provincia de La Pampa entonces a partir del atentado y de los encuentros que se empiezan a hacer para pedir justicia nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de familias judías que había entonces decidimos organizarnos comunitariamente y a partir de ahí nace lo que hoy es la Asociación Israelita de Santa Rosa quisieron destruirnos como como comunidad y nació otra comunidad una nueva a partir de ese día es importante y tenemos la responsabilidad junto con los otros dirigentes de la JLOT de las comunidades argentinas estar hoy acá exigiendo memoria verdad justicia junto con bueno representantes de todas las provincias que bueno es muy importante tener apoyo y bueno que esto se visibilice que llegue a más gente y bueno seguir estando conectados y manteniendo viva la memoria y es importante para integrar a todo el país por la memoria de lo que pasó para que siempre quede en el recuerdo de de todos los argentinos este acto tan horroroso que nos tocó vivir a todos los argentinos y que marcó al país a nivel federal es muy importante esta presencia porque remarca que todos los que estamos aquí somos aquellos que exigimos justicia y creo que es importante porque es un tema de la agenda política no puede estar ausente de ella entonces creo que la presencia de los gobernadores reafirma que aún no hay justicia y es muy importante este evento porque que el país esté representado significa que todos los argentinos estamos manteniendo la memoria en esto que es tan importante para todos es muy importante este encuentro federal no solamente porque nos recuerda el 30 años del atentado de la AMIA sino que además el atentado fue para todo el país para todos los argentinos y es destacable de que todos los argentinos estemos unidos en la misma causa que es la búsqueda de justicia por nuestros muertos lo más importante es la difusión la educación y enseñar hacia la tolerancia y que podamos vivir en paz no dejamos nunca de recordar no dejamos nunca de pedir justicia así que agradecido por estar acá y bueno en conmemoración a todas las familias y a todo el pueblo argentino que creo que no los debe es un evento de unión federal de pedido de justicia y de cofraternidad comunitaria un pedido permanente de justicia y sin divisiones de total unión porque no tenemos que dejar olvidar ni tenemos que permitir que se olviden hechos como este y pedimos por justicia 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 porque así como vamos transmitiendo la importancia de la lucha contra el anticientismo contra la discriminación contra la falta de valores es educar también hacia un futuro donde preservemos cada una de nuestras comunidades los valores que tenemos y que se vean reconocidos y que no seamos apartados ni discriminados y que cuando es necesaria la justicia nos apoyen para realizarlo vamos a hacer una pausa pero antes les contamos les adelantamos que en un ratito vamos a ir a la casa de Nelson a su cocina para descubrir cuál es la receta de esta tarde y también quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes que nos dejan ustedes saben que leemos absolutamente todo en el Instagram en el Facebook y también los seguimos invitando a que nos envíen fotos a nuestro WhatsApp fotos de ustedes de la familia fotos con las recetas terminadas también de Nelson viendo el programa lo que ustedes tengan ganas así también se pueden encontrar en el posteo que hacemos un ratito antes de salir al aire cada domingo ahora sí pausa y ya volvemos imposible olvidar el 18 de julio de 1994 increíblemente ya pasaron 30 años recuerdo que lo primero que intenté fue llegar a la calle Pasteur a la sede de la AMIA pero no fue posible entonces nos quedamos durante tardes y noches alrededor en los bares sobre todo acompañando a nuestro amigo Martín Seffel que buscaba a sus amigos los hermanos Fabián y Pablo Yalit que habían ido a hacer un trámite a la AMIA para los que vivimos esa época para los que nacieron después tenemos que seguir recordando y sobre todo tenemos que seguir reclamando justicia por las 85 personas que fueron asesinadas en ese cruel atentado con impunidad las heridas no pueden cicatrizar no me voy a olvidar de aquel 18 de julio de 1994 mi hijito Diego tenía 5 años estaba jugando en el living de la casa que teníamos en el departamento que teníamos en Caballito con sus con mis sobrinas que habían venido de Córdoba a visitarlo tembló el departamento tembló el edificio temblaron las ventanas y los vidrios fue terrible inmediatamente salí a la revista en la que trabajaba para empezar a cubrir y empezar con la investigación de esos acontecimientos tan terribles pero hoy hoy el recuerdo de aquellos 30 años se resignifica porque la justicia argentina ha determinado que los responsables de aquel atentado fueron la república de Irán y el ejecutor fue el grupo terrorista Jebola los mismos que están actuando ahora en Israel que han invadido junto a Hamas desde la franja de Gaza el territorio israelí que han cometido crímenes de lesa humanidad delitos de lesa humanidad como fue aquel atentado de hace 30 años ese crecimiento del antisemitismo tiene que ver con eso y me parece que hoy debemos recordar a las víctimas y exigir justicia en el marco y a la luz de lo que está pasando en Israel y lo que está pasando con el pueblo judío en todas partes del mundo a los que vivimos ese día y a los que nacieron después los invito a que sigamos recordando y que no dejemos no dejemos de reclamar justicia por las 85 personas asesinadas en ese cruel atentado con impunidad la herida no puede cicatrizar y antes de ir a la cocina de Nelson les quiero recordar que pueden encontrar todos los Nelson tips que son estos consejos estos datos muy prácticos muy útiles para bueno hacernos de la cocina el lugar más lindo más agradable y por qué no conocer quizás algunas cuestiones que no las sabíamos o reversionar algunas ideas en relación a la cocina pero ya está ahí lo dejo porque rápidamente voy a saludar a Nelson para conocer cuál es la receta de hoy ¿cómo estás Nelson? Hola Brenda buenas tardes ¿cómo estás? hoy voy a preparar arroz a la turca un manjar muy fácil de hacer quedate para verlo ¡Gracias! Shalom amigas y amigos bienvenidos a la cocina de Shalom Amia hoy quiero compartir con ustedes la receta del arroz a la turca es algo muy apreciado de la cocina sefaradí un manjar fácil de hacer tiene un par de secretitos acá estoy calentando en una cacerolita aceite necesito sellar o perlar el arroz y dorar los fideitos acá voy a usar fideitos cabellos de ángel acá ya los conseguí partidos rotos si no los consiguen así compran los cabellos de ángel común que vienen en madejitas y con la mano los desintegran lo que tiene de bueno los que ya vienen desintegrados que tienen más o menos el mismo tamaño bueno acá una vez que está el aceite es muy importante dorarlos quedan doraditos tostaditos y le van a dar sabor al arroz entonces voy a empezar así ven los voy tostando es importante que queden bien doraditos una vez que están tostados hay que cuidar porque se quema de nada son muy finitos estos fideitos cabellos de ángel una vez que están dorados los voy a retirar totalmente acá de la cacerola poner un poco más de aceite y ahí sellar el arroz una vez que están bien doraditos los fideitos a ver cuidado que está caliente la cacerola acá voy a retirar totalmente todos los fideitos de la cacerola a ver lo voy a poner acá al costadito pero es importante quitar todos todos los fideitos voy a poner un poquito más de aceite y voy a sellar el arroz acá le agregué un poco más de aceite y voy a sellar o perlar el arroz así hasta que el arroz cambie de color no quede tostado pero va a quedar blanco y ahí después le vuelvo a agregar los fideitos el líquido y simplemente tenemos que dejar que se cocine así revolviendo hasta que el arroz cambie de color totalmente si les gusta y si quieren le podemos agregar en este momento un poquito de ajo picado que le va a dar sabor pero si no les gusta no lo ponen ven ya el arroz cambió de color ya está todo blanco en lugar de estar así un color enacarado a ver un poquito más quiero tostarlo lo voy sellando el resultado final queda delicioso además queda separado hay que tener cuidado de no pasarlo de cocción para no lograr una papilla así con cuidado voy revolviendo permanentemente y una vez que el arroz ya está sellado ahora sí voy a volver a agregarle todos los fideitos tostaditos si también le voy a agregar ahora en este momento el agua vamos a agregarle el agua ahí está todo el agua que lleva la receta lo voy a mezclar muy bien y solamente lo voy a condimentar con un poquito de pimienta también un poquito de sal por supuesto y esto lo dejo que hierva una vez que esté casi todo totalmente evaporado el líquido apago el fuego lo tapo y dejo que se termine de cocinar solo si ustedes quieren utilizar el arroz a la turca como una guarnición festiva le podemos agregar almendras tostadas nueces pistachos pasas de uva queda un manjar enseguida les muestro cómo queda esto ya terminado acá ya tengo el arroz a la turca ya cocido miren cómo queda bien separado no queda unido es importante no recocinarlo demasiado para que se note y se sienta bien los fideitos el arroz esto yo lo voy a utilizar como plato principal para mi cena le voy a poner dos huevos fritos encima y va a quedar buenísimo ahora enseguida les paso la receta así todos lo pueden hacer en sus casas para preparar este tradicional y delicioso arroz a la turca vamos a utilizar una taza de arroz común largo fino media taza de fideos cabellos de ángel las tres tazas de agua o de caldo para cubrir cuatro cucharadas de aceite dos para dorar los fideitos dos para sellar el arroz sal pimienta y si les gusta un poquito de ajo nada más que esto para lograr un manjar no dejen de hacerlo la verdad yo lo quiero agradecerte que estás hoy nosotros domingo acá en Yalomamia porque quería charlar con vos acerca de la memoria ¿qué es la memoria? bueno primero muchas gracias por la invitación la memoria se podría traducir como la identidad porque quien no tiene memoria no tiene identidad y no solamente es la identidad es el medio a través del cual podemos cambiar en cierto sentido nuestra identidad elegir nuestra identidad elegir uno elige cómo recordar uno puede de esa manera elaborar sus recuerdos verlos desde otra perspectiva cuando uno se hace padre o madre y se acuerda de sus padres puede modificar esas memorias que tuvo de chico por ejemplo ¿cómo se construye la memoria a nivel individual y como pueblo especialmente ahora hablando del pueblo judío el pueblo de Israel? bueno eso es un tema muy importante en la Torah una de las memorias que más se hablan como constructoras de la identidad de nuestro pueblo es Jejen de Siyad Misraim recuerdo de la salida de Egipto y eso es lo que garantiza que seamos un pueblo con conciencia eso es lo que Dios cuando Abraham le preguntó ¿qué garantiza que yo voy a seguir mi descendencia va a seguir el camino del bien? Egipto le dice ¿cómo Egipto? porque en Egipto sufrimos estuvimos del lado del que sufrió del lado del que el poder se abusó contra él y a partir de eso generamos una sensibilidad para con el más débil y para no abusar del poder y ser justos y correctos que esa es la la idea del pueblo de Israel ¿cómo hacemos para recordar? ya lo estás diciendo pero a veces la vida pasa tan pero tan rápido que no nos acordamos que comimos ayer ¿cómo se hace en definitiva para transformar esas vivencias en aprendizajes y que en definitiva formen nuestra memoria? bueno esa es una pregunta también que aparentemente se responde con las mitzvot las mitzvot son los elementos prácticos que se implementan en las rutinas de una persona para tener momentos de los recuerdos como un cumpleaños que se festeja cada vez que uno cumpleaños y el sentido es hacer un un análisis una reflexión de la vida de uno y así también tenemos fechas Hagim tenemos cada semana el Shabbat y también varios mitzvot a lo largo del día preceptos a partir de los cuales activamos esas memorias ok entonces Shelo me estás diciendo que los Hagim las festividades Shabbat una vez por semana son como pausas semi obligatorias para poder construir la memoria y lograr llevarlo a la práctica ¿tenés algún ejemplo específico? bueno por ejemplo una idea clave en la Torah es el Shabbat el Shabbat es un ejemplo de esto porque es la fiesta el momento en la semana que nos enseña cómo relacionarnos con nuestro protagonismo en el mundo nosotros tenemos una misión en el mundo de transformarlo de mejorarlo pero de la misma manera que Dios al crear el mundo se tomó una etapa de seis días y el séptimo paró esto nos enseña que también nosotros tenemos que saber respetar los tiempos y hay veces también tenemos que parar no todo está en nuestras manos Dios paró de crear el mundo pero no estaba terminado de hecho le encomiendo a la persona seguir involucrándose en la transformación y mejora del mundo muchas veces como dijimos la vida pasa muy rápido ahora ya explicaste cómo esas etapas de la vida cómo esos hechos históricos qué consejos qué consejos le darías a aquel que está escuchándonos y quiere empezar a implementar este recurso de la memoria y llevarlo a la práctica porque está implícito pero a veces hay muchas cosas que por sentido común deberíamos hacer y el sentido común en muchos casos es el menos común de los sentidos cómo se empieza a trabajar a utilizar la memoria este regalo que recibimos para mejorar y para vivir una vida más productiva una mitzvá fundamental que nos puede dar un consejo para esto es Beahabdá le reajá camoja y amarás a tu prójimo como a ti mismo esta mitzvá toma como implícito el amor que uno se tiene a uno como obvio a partir de eso viene el amor al otro y yo creo que un foco clave en esta mitzvá es lo que la Torah considera como obvio que uno se ama a uno mismo entonces hay veces es bueno acordarse de uno acordarse uno incluso cuando uno era chiquito o chiquita y ver con qué frescura con qué humildad con qué ganas de aprender uno estaba posicionado en la vida esa actitud y tratar de tener esa actitud en general en la vida de no bloquearse de no encasillarse como solemos hacer muchas veces los adultos y abrirnos a un constante descubrimiento un constante aprendizaje de nosotros y de la vida en general o sea que en resumen concentrarnos en nuestro niño interior podría decirse bueno yo lo te quiero agradecer por haber estado hoy con nosotros domingo en Yalomamia muchas gracias y muchos de ustedes todavía me dicen que no se pueden terminar de acostumbrar al nuevo horario de la tarde bueno quédense tranquilos que si se pierden algo del programa o no pudieron verlo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que es Enamia Online absolutamente todos los programas los vamos subiendo una vez que terminamos de salir al aire obviamente ahora sí hemos llegado al final muchísimas gracias por acompañarnos como siempre los invitamos a que se queden aquí en la televisión pública nosotros nos reencontramos el próximo domingo que tengan una excelente semana Yawato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!